tal amigos como están estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a enseñarles cómo dibujar al núcleo de maica que como en un vídeo pasado les enseñe cómo dibujar está el hacker pero hoy vamos a dibujar al núcleo que es esta técnica está aquí se ve un poquito sucia en la cámara pero la vida la no vamos a comenzar lo primero es hacer el círculo el triángulo perdóname triángulo después ya lo de arriba de arriba aquí arriba que me gustó más con él así que vamos a darle pero me voy por el ok ya tengo los colores vamos a usar nomás negro el azul pues el azul no voy a perder este lo simbaba simbaba para que ustedes bueno porque este azul es de mi hermana y pues mi hermana está dormida a mi hermano pero el caso es que no se lo quiero pedir entonces vamos así vamos a iniciar a un ladito vamos a ponerlo aquí agarramos el negro y lo hacemos por arriba por arriba hacemos esto esto primero lo marcamos por debajo así así voy a recortar así así para acá por acá por acá por acá por acá por acá por qué por qué por qué por qué perdóname si se ve que no sé dibujar así voy a recortarlo ok lo siento si les dije adiós pero ahorita nos vemos pero así ya tenemos esto que es con café pero me gustó más con negro y así 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 bajamos esto sí de banco pero fuera un poquito ahorita regreso ok ya regresé pero dice no me da hueva ir hasta abajo porque estoy en el segundo piso y pues mejor dejar así mejor ahora si vamos a iniciar lo de otro negro aquí lo que tenemos que usar es negro igual que con el otro vídeo es todo esto hasta el otro no está aquí aquí está esto 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 no lo vamos a cortar porque si esto no lo vamos a recortar porque si está chiquito y hacemos dos segundos para abajo, para abajo, para abajo y así por último el rojísimo rojo, 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 rojo perdón, popcorn, rojo, 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 rojo con hueco, rojo, 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 rojo de hill profeo... commojo, rojo, 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 rojo rojo, rojo y naariz rojo, 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 rojo en tierras ok ya quedó ¡Ecoλη Colar! chingos, g是我, que no por qué tenemos cette pero algo bien de los comentarios si quedó bien o no quedó bien bueno denle like este video si les gustó el vídeo y si quieren que te diga más de esos porque además dibujado 2 y si quiere que les enseñe a los bonitos que por aquí tengo algunos que yo hice que según para mí es Usain Bolt Usain Bolt la verdad pero me quedó un poquito bonito entonces entonces si quieren que haga bonitos así si quieren que nos enseñe enseña la parte de allá en el cuarto esto de allá es todo allá ah que onda? pues digame en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo dale like a este vídeo si les gustó y se suscríbete a mi canal y está la campanita para que suba esas más cosas entonces nos vemos en el próximo vídeo chau